Por todo el nervios, pensó en silencio, la madrugada se vuelve el mañana ¿Qué preparará el destino mal de cuenta? Finalmente que el día llegó El sol que ha olvidado su rumbo, por la ciudad donde siempre llora el cielo Es un lugar de este mundo que no tiene valor ¿Acaso yo soy el extraño? Lo dices porque vivo persiguiendo un sueño Siempre buscaré una forma para poder ser mejor Creo en el sueño y mi decisión ¿Pero es porque? Aún pienso que no lo lograré alcanzar Sigo atrapado en este conflicto, aunque yo pienso nunca rendirme Soy un pequeño viajero sin rumbo, con campanas que indican mi norte Mi espalda es mi rumbo, que me depara Vivo con miedo, pero sos en cara Seguiré adelante en mi camino, porque sé finalmente que el día llegó Nooo